¿Estás listo? Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu voz Mueve la cintura Que aquí todo bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas Al comparte mi zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu voz Mueve la cintura Que aquí todo bailamos la zumba Quiero que bailes zumba Muévete con la zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu voz Mueve la cintura Que aquí todo bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas Quiero que bailes y te muevas Quiero que bailes y te muevas En el medio lado Quiero que te muevas Quiero que te muevas No te quieras para Dale, me para afetar No te resistas Si no tienes la cirugía No eres la cintura Que aquí es sentimiento y para nada Baila, baila Si tú quieres aprender, si tú quieres embarazarme, no sientas mera y solo ponte a bailar, cubriendo lo que es, de aquí vaya, esta fiesta no termina, lo que quiere es bailar, quiero que bailes y te muevas las copas de mi zumba, de aquí para allá, dale mueve con la zumba, no digas que no, y pierde el control, mueve la cintura, que aquí todo baila, bailamos las zumba, quiero que bailes y te muevas las copas de mi zumba, de aquí para allá, dale mueve con la zumba, no digas que no, y pierde el control, mueve la cintura, que aquí todo bailamos las zumba, báilete, acelérate, alójate, confóctate, baila mi zumba y solténme, Aja, esta es la que hay, de Cuba para el mundo, A mi me gusta como baila, tu sabes bien que lo disfruto Son los chamacos de este Habana, rey ni es con el chai ni tu sabes Muevete, acelérate, alócate, convócate, ven bailame y zumba y sorprendeme Muevete, acelérate, alócate, convócate, ven bailame y zumba y sorprendeme Muevete, acelérate, ven bailame y zumba y sorprendeme Muevete, acelérate, acelérate, ven bailame y zumba que tu lo haces